Fui a servicios sociales y nos dieron un kit de alimentación. Dentro de ese kit de alimentación, había unas sopas de sobre. Esa noche hice una sopa de sobre, me emocionó. Le ponía la cuchara en la boca a mi hija y pensaba, ¿Una sopa que solo tiene sal, que desde un punto de vista nutricional no le aporta nada a mi hija? Porque un banco cobre, ¿mi hija tiene que malalimentarse? No. No hay derecho. Ahí fue cuando decidí dejar de pagar, importarme ya un pito lo que el banco me dijese, pero hasta que no me vi en ese límite, en esa cesitura de decir o como o pago, el banco estiró de mí y de mi familia todo lo que pudo. Gracias. 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 Gracias.